Lucas Maguite, que está aquí con nosotros. Hoy sí lo presentamos con nombre y apellido. Hoy soy yo. Como corresponde, exactamente. No lo confundimos con el presidente, en este caso del Consejo. ¿Cómo anda, Lucas? Buenas tardes. Muy bien, Charlie, muy bien. Bueno, a ver, te hemos citado, bueno, en definitiva para hablar de distintos puntos, pero uno de ellos es, bueno, un informe que ha preparado también aquí Salomé y que vos tenés mucho que ver, digo, con este proyecto que en su momento, ya un tiempo atrás, estabas con esta idea que llevaste, bueno, que tenés en mente sobre el tema de los trapitos, algo que está muy en boga, que, bueno, por ejemplo, ayer se ha manifestado al respecto, por ejemplo, el intendente, José Manuel Corral, no sé qué te pareció si lo escuchaste, y bueno, cómo es la situación antes de ver y escuchar precisamente a los protagonistas, a los trapitos que están allí trabajando, y también el ciudadano común, qué opina al respecto, ¿no? No, mirá, fue incluso mi primer pedido de informes, que fueron dos pedidos de informes en conjunto, uno por los cuidacoches, mal llamado trapitos, porque tampoco podemos denigrarlos, y el otro por los limpiavidrios, los que encontramos en los semáforos, porque encontramos como que no estaban registrados, digamos, hay una nube, hay una nebulosa ahí perdida, y bueno, lo mismo que hizo Corral ayer, fue palabras que no llegaron a ningún destino, o sea, nosotros hace un año que preguntamos qué pasó con el programa Calles Seguras, que tendría que implementarlo la municipalidad, que para este año tiene 400.000 pesos para llevarse a cabo, y bueno, ustedes escucharon que tanto el intendente como el secretario general de la municipalidad dicen que hoy no hay ningún registro, o sea, lamentablemente los hechos de inseguridad pasan cotidianamente, yo tuve la oportunidad cuando presenté los proyectos, varios cuidacoches fueron al consejo a hablar conmigo, porque ellos quieren estar registrados y no quieren estar en este limbo de la ilegalidad en la calle, no quieren chocar, digamos, por lo menos los que vinieron a hablar conmigo, obviamente que hay otros lugares donde sabemos que existen bandas que se dedican al apriete, sabemos que también en muchos casos aprovechan cuando hay una mujer que es la que va en el auto... Ha habido incidentes también, exactamente, que se disputan los lugares, ¿no? Bueno, el de Plaza España es el más conocido, entonces nosotros no podemos permitir eso, aparte también hay que decir una cosa, donde están los cuidacoches está el estacionamiento medido, entonces la gente parece que paga dos veces por dejar su auto en la vía pública. Total. Pero bueno, vamos a ver y escuchar, antes que se enoje el Edil, pero vamos a ver y escuchar... Es un problema técnico, no, 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 caen incidentes, caen cosas. No, pero vamos a ver y escuchar, sale el informe que has preparado precisamente charlando con ellos, ¿no? Los cuidacoches, ¿no? Así es, ayer por la tarde estuvimos recorriendo la ciudad, hablamos con los cuidacoches que nos contaban en primera persona cómo se viven, cómo trabajan, lo que se recauda en una jornada laboral, y también nos hacían mención sobre este programa de Calle Segura, el cual no les convenía, pero vamos a ver la palabra de los cuidacoches. ¿Cuánto hace que estás en esto de cuidar autos? Cuatro años en este lugar. ¿Por qué llegaste a esta situación? Y sí, porque la municipalidad me ofreció trabajo para que deje este lugar, pero me ofrecía muy poca plata. ¿Qué consistía el trabajo que te ofrecieron? Era un programa que se llamaba Calle Segura, que tenía que trabajar de luna a viernes solamente por la mañana, y cobran, iban a dar 2.500 pesos por mes, y eso a mí no me sirve. ¿Y vos cuánto estás sacando por día aproximadamente, y por mes, acá cuidando autos? Sí, y unos 700 pesos por día, y como 1.200, 1.500 los sábados en el baile. Yo estoy acá con mi hermano nomás. ¿Alcanza esa plata para...? Para mí solo me realcanza y me sobra. ¿Cómo es el trato con los clientes? Mirá, a los clientes yo no les cobro tarifa, no les cobro nada, yo ya tengo todos mis clientes ya. ¿Ya te conocen? Sí, yo tengo todos mis clientes, no les cobro tarifa, nada, nada, nada. Y a la gente que viene y no tiene para ayudarme, no le digo nada, ni le insulto, ni nada. Bueno, Catalina, contanos cuánto tiempo hace que estás en esto de cuidar autos. Cuatro. Y bien, laburando bien, y para el puchero, para comer, todo eso, una moneta como cualquiera. Y antes de cuidar autos, ¿qué actividad hacía? ¿O qué changas podía hacer? No, changas no, porque viste que changas en mi casa. Yo no te puedo decir. Mi casa. ¿Y cuánto saca aproximadamente por día? ¿Alcanza para mantener? Se hace para el puchero, sí. Veinte, diez, cuarenta, lo que vos quieras. ¿En su familia cuántos integrantes son? Mi familia tengo dos, cuatro, cinco, seis. ¿Y alcanza entonces con eso? Sí. ¿Usted le pone a los clientes un precio fijo o es como...? Es como la lavada, tienen que ser los cien pesos. Me lo aumento. ¿Y sí? Cortita. ¿Usted está todo el día? ¿Qué horario se puede...? Yo vengo como a las nueve hasta las ocho de la noche. ¿Así llueva, haga calor? Igual lo mismo. ¿Hay que mantener la casa y la familia? Sí. ¿Cómo? Al final, todo bien, por lo que pasamos. Todo bien, tenés que trabajar y tenés que estar hasta las ocho de la noche. De las nueve, de las siete de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Y la gente cómo la trata? A mí me trata bien. Bueno, Ramón, contanos cuánto tiempo hace que estás en esto de cuidar autos. Hace cuatro años estamos. Antes no, antes no tenía laburo. Pero si me dan otro laburo al bañil, otro laburo mejor para mí, porque no es lo mismo laburar acá que tener laburo fijo, como se dice. No, la gente, tenemos gente acá. Lo que pasa es que la gente no quiere que lo retiren a nosotros. Vio que hay muchos problemas con los cuidacoches. Por eso, la gente ponele que vengan algunos y lo quieran retirar, no. Ellos se van a meter. ¿Y cómo, en tu caso, cómo te manejas? ¿Con una tarifa, por ejemplo, 40, 50 pesos o lo que la gente considere o lo que tenga en ese momento? Ah, según lo que la gente te ayude. Ponerle, son dos pesos, son dos pesos. Tampoco andá discutiendo por dos pesos. Si la gente te da, te da. Alguno no, alguno sí. ¿Y cuánto se saca por día, por ejemplo? De 8 a 8, 400, 450. ¿Te alcanza para mantener la familia, para llegar, comprar la comida? Digamos que sí, pero para comer tenemos, por lo menos, ¿no? Compartíamos la palabra de los cuidacoches y nos decía Ezequiel, el primer entrevistado, que él estuvo en el programa municipal Calle Segura. Nos contaba que constaba de lunes a viernes por la mañana y le pagaban un sueldo de 2.500 pesos. Cuando él, por día, cuidando coches, está sacando alrededor de 700 pesos por día y 1.500 pesos por día los fines de semana en lo que es boliches. Bueno, Luca, ya vamos a escuchar también a la gente opinando de eso. Pero, ¿qué te parece? La opinión, más allá de que vos estuviste hablando con partes, seguramente algunos los conocés, porque, bueno, en este caso los que hablábamos son aquí de la zona central, ¿no? No, a ver, nosotros no podemos, cuando se implementa el programa Calle Segura, porque yo realmente trabajé mucho en esto y tuve una discusión muy importante con el oficialismo, porque yo esto los pedí de informe, los hice, para poder empezar a traer programas de la ISP y de la OIT, que realmente conozco mucho. Me entero Calle Segura no funciona, hoy les contaba el presupuesto que tiene, que es abultado por algunas cosas, pero cuando se divide en los meses no es nada. Segundo, nosotros no podemos ofrecerle 2.500 pesos a una persona que saca 8.000 o saca 10.000 pesos y nosotros no le damos una segunda oportunidad. Entonces, cuando uno habla de sacarlos de la calle, tiene que pensar en mandarlos a una escuela de trabajo, en ofrecerles, trabajar en una cuadrilla municipal, o enseñarles a hacer un montón de cosas que eso no sea su única vía de escape. Realmente eso es lo que nos preocupa a nosotros cuando los vemos en la calle y sabemos lo que ganan. O sea, de acuerdo a la cuadra van a sacar más, menos, pero ninguno hoy está sacando menos de 6.000 o 7.000 pesos. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer? 2.500 pesos que se queden en su casa sin enseñarles ningún oficio, pero aparte porque a la semana, si nosotros realmente no regulamos esta actividad, a la semana va a haber otra persona. No es un problema que se soluciona solamente sacándolos. Lo que se soluciona a los que están tratando de darle una mano para que entiendan que hay otro modo de vida y también hay que prohibir en los lugares. Incluso hay una ordenanza que es vieja, que tiene casi 20 años, que los prohíbe en los lugares donde está el estacionamiento medido. O sea, entonces nosotros, como decía hoy, nosotros no podemos permitir que sigan estando ahí porque el vecino que viene con su auto tiene que pagar dos veces dejar su vehículo en la calle. Vamos a ver y a compartir, si te parece, en este caso Gonzalo nuevamente, la opinión, porque charlaste también con el hombre a pie, el que estaba ahí también, a ver qué opina sobre esta situación de los cuidacoches, ¿no? Así es, estuvimos hablando con los ciudadanos, a ver qué opinan de esta situación. Y como decía Lucas, el tema neurálgico es el tema de pagar la tarjeta del SEOM y volver a pagarle al trapito. Y lo que decía uno de los entrevistados es el miedo de dejar el auto y decirle no tengo plata. ¿Con qué te vas a encontrar cuando vuelvas? Compartimos la nota. Situación para los chicos difícil, muy violenta a veces. Tiene gente buena como se quiere, que siempre está acá en la plaza, pero hay gente de todo tipo y a veces se torna difícil porque se disputan mucho las zonas y, bueno, la violencia en sí, lo que es droga y alcohol que acompañan siempre, es un poco salvaje para ellos también. Te digo, en el caso, por ejemplo, de los chicos acá de la plaza, me parece que está bien porque te brindan un servicio y no te exigen una tarifa. En el caso de otras plazas, que me ha pasado, que hasta casi me he peleado con las manos porque te vienen a imponer una cosa que no es y así a lo violento, digamos, a imponerlo, a prepotear y por eso, tenés caso y caso, como te digo, depende de la gente que te toca también. Es un trabajo que para ellos es rentable, pero para la sociedad es un poco incómodo, ¿no es cierto? Es decir, es rentable porque ellos tienen todos los días el dinero que ellos, bueno, lo utilizan, algunos lo utilizan para armar las cosas y otros lo utilizan para dar de comer a su familia. Pero sí, para la persona que deja el auto es medio como que no le gusta porque no se puede estar, ¿no es cierto? Y también es difícil reincentrarlo en la sociedad. Y he visto que muchos de ellos, cuando se salió el plan de sacarlos de la calle a ellos y llevarlo, dijeron no. Una vuelta unos compañeros dijeron no porque yo gano acá 500 pesos por día y me compro la bochita y me compro... Es muy difícil sacarlo y es muy difícil entenderlo porque también se puede decir que uno lo puede discriminar o puede hacer esto, pero no, no, no. No es eso, pero yo creo que tuviera que haber una política un poquito más fuerte, ¿no es cierto? Donde se le brinde otro tipo de medio, ¿no es cierto? Y de ayuda como para decir y concientizarlo bien que esto no es un trabajo, ¿no es cierto? Que esto es una medida. Es como los pibes que también andan pidiendo en el colectivo y todo ese tipo de cosas. Y la situación a veces está complicada con el tema de los chicos porque por ahí vos vas, estacionás el auto y te aparecen y te lo cuido, te lo cuido, te dicen y después, bueno, te va y cuando volvés tenés miedo por ahí de a ver qué es lo que quiere o vos le pagás y si no sabés si es poco, si es mucho o si no te hace algo el auto. Es complicada la situación. He escuchado que hubo un problema acá en Santa Fe, pero habría que ver, darle otra solución porque si se pelean o uno viene a hacer un trámite y deja el auto, medio complicado. A veces se pone complicado porque uno se va medio inseguro de lo que puede llegar a pasar con el auto. Pero habría que buscarle una solución, igual que hicieron con los chicos con los que limpiaban los vidrios en la avenida y es cuestión de sacarlos de ahí y darles una herramienta para que trabajen, algo de eso. Con el tema de la tarifa, por ahí podés discutirle un poco, pero por ahí también se pueden aprovechar cuando son los espectáculos, cuando es el tema de la carrera acá, uno dice, bueno, vamos en auto, pero después dice, no sé, y bueno, lo dejamos por ahí y vemos a ver qué pasa. Pero sí, con el tema de las tarifas, no sé, habría que ver qué solución se puede dar. El estacionamiento medido, a ver qué, vos pagás la tarjeta por estacionamiento medido, pero tenés que pagarle al trapito, entonces ahí no va la cosa, así no va. Ahí teníamos la palabra de la gente y este tema sobre las disputas de zonas que muchas veces son violentas y el aprovechamiento de parte de los cuidacoches cuando hay eventos, hay partidos, espectáculos que te obligan a determinada tarifa y si no la abonás, ¿qué pasa con el auto? Atendete a las consecuencias. Claro, exactamente. Sí, a ver, eso está completamente prohibido, primero lo principal porque uno no puede, digamos, yo no me puedo parar en la calle y exigirle a cualquier vecino que me dé dinero porque es extorsión, o sea, es un delito. Eso es lo que nosotros no podemos dejar pasar ni ver bien. O sea, a ver, vos lo decías, vamos a la cancha, vamos a ver un espectáculo, vamos al circo, a donde vayamos, nos encontramos con esta problemática. A mí me pasó, fui a un parque de diversiones una noche con mi familia y me encontré con un trapito y me pedía 150 pesos por dejar el auto. Le digo, me sale 50 pesos la entrada y vos me cobrás 150, la verdad que no sé qué número están manejando. Y bueno, la discusión, o sea, yo en eso soy de discutir porque me molesta, me molesta la imposición, me molesta el apriete. Lamentablemente... Pero igual la gente tiene miedo a discutir los trapitos porque... Pero es que yo lo que hago está mal, o sea, no hay que enfrentar, pero también pasa en muchos casos que es como que uno se va cansando de la situación y también es como te digo, yo si me bajo solo el auto, capaz que no me dicen nada, me ven en la situación que me bajo con mi familia y hacen el intento. Que es como lo que nos comentan todos los vecinos, la zona de Candioti, donde están los bares, digamos, es una problemática que tienen los empresarios. O sea, esto lamentablemente hoy el Intendente sale a hablar cuando en su momento nosotros lo planteamos para tratar de disminuirlo y de trabajarlo de otra manera, se nos ignoró, o sea, como nos pasa siempre que hasta que no hay un hecho importante, digamos, no se molesta en ver lo que se está haciendo. Eso es lo que por lo menos nos pasa a nosotros desde el Consejo. Pero, a ver, ojalá logremos trabajar en conjunto y en un tiempo prudencial bajar esta problemática, porque aparte es un problema que no es un problema solamente del Estado, es un problema del vecino común que tiene el problema día a día y es un problema del chico o incluso los menores de edad que están en la calle, no tienen un futuro en la vida y si nosotros no nos preocupamos como Estado de eso, son vidas que están desperdiciadas. Claro, a ver, según Ramiro Dalaglio, es claramente un problema policial el conflicto con los cuidacochos. Sí, es la respuesta que da la municipalidad, el Intendente y todo su equipo cuando no saben cómo solucionar algo. O es un problema de la provincia, o es un problema de la Nación, un problema de la ONU, o en cualquier momento va a ser un problema de los extraterrestres, porque cada vez que no pueden hacer algo que no saben cómo atajarse, dicen que es un problema de otro. El problema no es de la policía, el problema es de la municipalidad, porque son dentro de nuestra ciudad. A ver, si el Intendente no tiene lo que tiene que tener puesto y enfrentarlo y saber cómo llevarlo adelante, bueno, que no diga nada y que busque a alguien que sepa, esa es la diferencia. Pero yo esto lo remarco porque nos pasa, no con esto, con todos. A ver, tenemos problema hídrico y el radicalismo ya tiene 10 años en el poder. Y el problema hídrico que tenemos nosotros en enero o en diciembre es culpa de los 25 años del peronismo. Cuando hay un problema de inseguridad y nosotros decimos hay que poner cámara en los colectivos, el problema es de la provincia, el problema es de la ciudad, porque los colectivos dependen de la reglamentación de la ciudad. Y que la gente que lo que quiere escuchar es la solución o la vía de la solución, más idea de peronismo, radicalismo, que a la gente la verdad no. Pero está más allá. Eso queda el margen, ¿no? Por ahí.